Y como la mayoría saben, esta encantadora dama es Judy Hale, la editora de la revista Leits, que está llevando a cabo en estos momentos una serie de artículos reveladores acerca de Lily. Por eso estáis aquí juntas, ¿verdad? Es así. Todos los beneficios del estreno de esta noche están destinados a la Fundación Internacional para la Lucha contra el Cáncer. Y el presidente de la fundación es Sir Christopher Swan.